Me recibiste con una sonrisa Y era mi compañero ese día Y me emocioné cuando te vi Y por eso nunca se me olvidó Y ese primer beso que te di Tú estabas con mi maraca de melón Y se me antojó la que pesa tu boquita Y ese dulce beso me dio el corazón ¿Por qué me ofreciste tu boquita dulcita? ¡Gracias! Y era mi compañero ese día Y me emocioné cuando te vi Y por eso nunca se me olvidó Y ese primer beso que te di Tú estabas con mi maraca de melón Y se me antojó la que pesa tu boquita Y ese dulce beso me dio el corazón ¿Por qué me ofreciste tu boquita dulcita? ¡Gracias! 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 Y era mi compañero ese día Y me emocioné cuando te vi Y por eso nunca se me olvidó Ese primer beso que te di Tú estabas con mi maraca de melón Y se me antojó la que pesa tu boquita Y ese dulce beso me dio el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Agüita de melón, agüita de melón Es un po' tu boquita agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Es un po' tu boquita agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Es un po' tu boquita agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Es un po' tu boquita agüita de melón La vuelta 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 de melón